Dos maestras, dos profesoras llevaron a un grupo de alumnos a la playa, los emborracharon y tuvieron sexo. ¿Cómo así que está pasando? Lo que está ocurriendo es que estas dos profesoras son arrestadas porque presuntamente tuvieron sexo con estudiantes durante dos viajes que hicieron a la playa. Han revelado así las investigaciones del algo así de Orange County. Melody Lippert, de 38 años, y Michelle Girelli, de 30, fueron detenidas el sábado bajo sospecha de haber intimado con sus estudiantes de escuela durante los viajes que hacían a la playa en las que llevaron alcohol para los menores. Extraño a la maestra Jimena.